Bueno chavales, pues ya estoy de regreso, muchos sabéis que yo he estado de viaje una semana en Alemania, ahora ya por fin he vuelto, obviamente habría mucha gente que no lo sabía y pues bueno, ya lo sabes Los tres últimos vídeos que se han subido estaban programados, o sea, yo los dejé preparados ya para que tuvieseis algo Y pues nada, básicamente reinicio temporada, ¿no? Temporada 4, como estáis viendo no he jugado aún con mi cuenta principal, ¿eh? Que llegué ayer por la noche y he hecho algunas partidas y demás, pero no quería jugar con la cuenta principal más que nada porque quería guardar Pues lo que viene siendo cuando entras a la cuenta después del reinicio, ¿no? Por eso no jugué con esta cuenta básicamente para ver pues nada, lo que nos van dando, ¿no? Que ya sé que todos lo habéis visto, ¿vale? Pues la ropa que te dan, los tickets y demás, temporada 4, ¿vale? Dura 2 meses, nos bajan a platino 1 y pues nada Simplemente voy a echar una partida normal, o sea, realmente lo que haría normalmente sería explicar pues que trae la actualización, ¿no? El tema de los escudos que hay nuevo, no sé, el pase de batalla y demás, pero es que como llego tarde, más que nada llego tarde haciendo el vídeo Porque como te digo estaba de viaje, bueno, lo que vamos a hacer también va a ser comprar el pase de batalla Que mucha gente dice que no está contento con el pase de batalla, lo vamos a comprar ya del tirón Hay mucha gente que dice que no está del todo contento con el pase de batalla porque no te dan red package y te dan graffitis, ¿no? Cosa que realmente sí que es cierto que los graffitis a mí ni me vienen, prefiero un red package la verdad, o sea, mucho más Ahí sí que es cierto que le han cagado bastante, pero lo que sí que mola por ejemplo son las skins de los cascos, ¿no? Yo creo que eso es algo que está bastante guapo Esta máscara está guapa, pero bueno, como os digo, vamos a jugar una partida... Bueno, espérate, vamos a abrir también... espérate Vamos a gastar los tickets estos que nos han regalado A ver, ¿en qué podemos gastarlo? ¿Cuál nos llama la atención? A ver, a ver, a ver, este realmente la máscara... O sea, la máscara está demasiado guapa El problema es que es la máscara lo que me gusta, lo demás ni me va ni me viene No sé en qué gastarlo ahora mismo, sinceramente, ¿eh? No tengo ni idea, quizá lo gasto en esto En este último O no, en este, 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 en este... A ver si nos toca algo y... Un pantalón nos ha tocado solo, ¿eh? Bueno, un poco lamentable, la verdad A ver, esto así... Bueno, está... Ah, no, 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 no es este, no es este Es este, este... Bueno, está bien, está bien Está bien, bueno, vamos a ir así mismo, yo que sé Vamos a jugar una partida en solitario Y... Como te digo, realmente este vídeo, pues, simplemente es para echar una partida, la verdad O sea, tampoco voy a explicar lo que trae la actualización ni nada porque... O sea, llego tarde, o sea, yo creo que lo habréis visto ya en otros canales Directamente lo habréis probado vosotros mismos Y como te digo, pues, el... No lo hago más que nada porque no, no estaba, no estaba, ¿sabes? No estaba ready para, para hacer el vídeo Así que nada, vamos a echar una partida No me jodas que sale de noche, tío No, 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 sal, 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 no, 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 no Se me la queda, sal, coño, sal Vale, salí, 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 salí No tengo ganas de jugar de noche, ¿vale? Algo que no he mencionado pero que obviamente todo el mundo sabe ya Es que hay mucho cheto Vamos a ver, con 2.900 puntos empieza uno cuando... Cuando se reinicia la temporada y estabas en Grandmaster 2.900 puntos Eh... Como os digo, ¿no? También es algo que tampoco hace falta decirlo Porque la gente ya lo sabe, ¿no? O sea, si tú juegas, pues ya lo sabes que está lleno de chetos Y... pues el juego... Pues está bastante mierda actualmente jugarlo Y ese es uno de los motivos por los cuales voy a empezar a jugar otros juegos, ¿no? Porque realmente si Rules fuera un juego que... Que se pudiera jugar mucho mejor Pues... pues nada, pues supongo que seguiría con Rules hasta... Como he hecho hasta... hasta el día de hoy Porque... no sé, es un juego que... No sé por qué No me cansa, ¿no? O sea, juego partidas y partidas cada día, cada día Y pues no me cansa, no sé Me... no sé, ¿vale? No me cansa Pero... pues lo que sí que cansa es el tema chetos Y... y... más que el tema chetos es que también Al haber tantos chetos Pues... hay muchas partidas que también hay mucho bot, ¿no? Y... realmente, pues... También es aburrido, tío, que te metas a una partida Y haya mucho bot Porque... pues no hay acción ahí No hay... no hay jaleo, ¿sabes? O sea, que son las dos cosas Chetos y bots Pero vaya, que la cuestión de los bots Yo creo que también viene derivada al tema de los chetos, ¿no? Porque la gente entra al juego La gente... o sea, nuevos usuarios entran al juego Lo prueban y dicen ¿Qué mierda es esta? Y... o se quedan usando los chetos O se tiran, ¿no? La gran mayoría, ¿no? Claro que hay gente que entra al juego Y... aunque haya mucho cheto y tal Dice, bueno, pero como me gusta Pues lo sigo jugando Que es lo que hace mucha gente realmente, ¿no? Así que, bueno, nada Simplemente vamos a echar una partida en solitario A ver qué tal Espero no... no estar muy manco Y a ver, y a ver, y a ver, y a ver Y... como os digo Tengo pensado traer variedad al canal Tengo pensado traer... El Ringo Belisium Que está gratis ahora para Steam Y tengo pensado también Eh... traer Black Ops 4 Esos dos juegos son los que tengo ahora mismo en mente Pero... realmente Cualquier juego que sea divertido Y... y a la gente le guste Pues... estoy... Estoy por subirlo, ¿no? O sea, realmente... bueno Vamos a ver... Vamos a ver... Porque quiero que me salga una buena partida Vamos a caer en eco, claro que sí Y a ver qué tal, ¿no? A ver qué tal Realmente el tema de los chetos O sea, es un tema que... Al fin y al cabo O sea, yo a veces lo pienso Y digo, tío, o sea Si no hubiera chetos Hay vídeos que yo no podría haber sacado Hay mucha gente que dice que le gustan mucho mis vídeos De cuando salgo matando chetos Y cosas así Y, o sea, realmente Si no hubieran esos vídeos Tampoco habrían estado, ¿sabes? Y realmente Dos de los vídeos que tienen más visitas de mi canal Son tratando de los chetos O sea, en parte O sea, en parte me han traído cosas buenas, ¿sabes? Que haya chetos Yo siempre digo que en esta vida Todo tiene algo bueno y algo malo, ¿sabes? O prácticamente todo, ¿no? Pero bueno, mira Aquí está el escudito este Que realmente... no sé Yo... Mira ¿Qué ha pasado con el escudo? ¡Eh! Ya me están dando What the fuck ¿Qué? ¿Cómo? Pues si ni se ha escuchado ¿Qué mierda es esto? What the fuck, loco ¿Qué ha pasado? ¿Y dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Había un tío ahí ¿Dónde se ha metido? ¿Qué mierda, tío? ¿Pero cómo me ha matado así? Si ni se ha escuchado Así que cada vez hay chetos más... Más... Más fuertes, ¿eh? O no sé si habrá sido un bug Ya es que, claro El problema de este juego Es que como hay tantos bugs Al final ya no sabes Si es un cheto o es un bug, ¿sabes? Es que imagínate que es un bug Pero bueno Que le ha dado en toda la cabeza Así que... Pues nada, no sé Reportamos Y vamos a buscar otra partida Y... Pues nada Pues nada Vamos a buscar otra partida Realmente... Es lo que hay Y me hace gracia porque Me acuerdo que estaba cayendo el paracaídas Y digo Va, esta quiero que me salga una buena partida Y es caer Y llevársela de boca, ¿sabes? Pero bueno Vamos a jugar otra partida A ver qué tal sale Ya estáis viendo que esto es un vídeo sin cortes O sea, no sé ni cómo le voy a llamar al vídeo Yo tenía pensado Empezar Abrir las cajitas Y... Pues echar una partida Y ya está Y subirla Así que nada Venga, vamos allá, ¿eh? Segundo intento, ¿eh? Vamos allá Hostia, vamos Se puede Vamos, Rafa Vamos, que esta es la buena, ¿eh? Sí Como antes Esta es la buena Esta es la buena Esta sí, esta sí Vamos a reventar Y se haré caer y morir otra vez Pues yo eso Eso no lo había visto nunca yo Eso de que... Ni se escuche el sonido del arma Eso ya Eso es nuevo, ¿eh? Si es que es un juego que... Cuanto más tiempo tiene Peor va, parece, ¿no? Es como... No sé Es como un poco mierda Y pues por eso voy a cambiar de juegos, ¿no? Porque ya esto... Cansa, ¿no? O sea, más que cansar O sea, que también cansa Pero más que cansar Es el hecho de estar jugando mucho a un juego, ¿sabes? Y decir, vale O sea... Estoy jugando mucho Pero es que al final Tampoco me... Me es muy productivo, ¿sabes? Podría estar jugando al mismo tiempo En otro juego Y... Pues... Ser mucho más productivo, ¿sabes? Porque va a ser un juego mucho más limpio Va a ser un juego que... Porque al fin y al cabo Rules, si lo piensas Es un juego que realmente Son tan raras Que, o sea Tú juegas y juegas y juegas Y realmente que solo te dan puntos, ¿sabes? O sea, realmente Podrían poner, yo que sé Misiones Desbloquear logros O no sé Currárselo un poco más Pero realmente es un juego que Como te digo O sea Es muy divertido Pero es jugar, jugar, jugar Para conseguir puntos Para conseguir victorias Para no sé Para subir al top Pero lo que te digo No son como otros juegos Es que, pues hay misiones Yo que sé Yo que sé Hacer mil headshots Y te dan como un galón O yo que sé Tío, que haya como misiones O que sea un poquito más complejo, ¿no? Es un juego como... Como que muy sencillo O sea, es como que... De jugar, de jugar Y ya está Y realmente aparte de las partidas normales Hay la arena mundial ¿No? Que es así un poquito más... Algo como que puede jugar más serio Y demás Pero aparte de eso No hay... O sea, es que no sé Le falta algo, ¿sabes? Le falta algo al juego Le falta algo, la verdad Creo yo, ¿eh? Porque al final No sé si os habrá pasado a vosotros Lo que os cuento ahora Que al final Tiene la sensación De que es como de jugar, jugar y jugar Para realmente... No sé No hacer mucho, ¿sabes? En cuanto a recompensa hablo, ¿eh? En cuanto a diversión Pues está bien, ¿no? Juegas y juegas y ya está Pero en cuanto a recompensa Pues no sé Ya sabéis que son un poquito ratas, ¿no? A ver Vamos a ver qué tal va esta partida Y ya si morimos No pasa nada O sea, no pasa nada Pero que sea de una forma normal Por favor Ese bot ahí Muérete, coño Bueno, a priori estamos solos Aquí tenemos un camión Yo le llamo camión al blindado, ¿vale? O sea, realmente eso No es un camión Pero no sé por qué le llamo camión A ver esto por aquí Me estoy dando cuenta Que llevamos casi 10 minutos de vídeo Y no he hecho ni el huevo, ¿eh? Me están disparando Están escuchando algo, ¿eh? Llevo 10 minutos de vídeo Para matar a un bot Os estará gustando, ¿eh? Sí, yo sé que os estará gustando A ver Eh, no te veo Ahí está Pero, tío, ¿qué se escucha, tío? ¿Qué se escucha aquí, tío? Se escucha como si me estuvieran pegando en el coche No tengo nada Este juego, tío, está en la mierda, ¿eh? O sea, como si Yo he escuchado como si me dispararan al pollo Y como si me dispararan al coche, tío Y estaba ahí en medio de la nada Madre mía, madre mía Este juego ya no tiene solución, ¿eh? Hay mucha gente que decía que Roles estaba muerto Pero eso quizá te hablo como de hace un mes o dos Hay gente que ya hace tiempo Que va diciendo que este juego está muerto Y yo no es que dijera que no Pero decía, bueno, a ver Dale un voto de confianza al juego, ¿sabes? Espérate que quizá, pues Si realmente arreglan muchas de estas cosas El juego no va a estar tan muerto, no sé qué Pues que no, 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 no Ya definitivamente podríamos decir que sí Que está muerto ¿Qué cojones? ¿Y este? ¿Qué le pasa a este? Madre mía, tú Vale, pues nada La fiesta del bot, papu Déjamelo, no Uy, 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 ese lo tengo que matar, ¿eh? Vale, hay un bot Uy, espérate, la escopeta tendría que pillarla, ¿eh? Uy, está aquí, está aquí, está aquí Hola A ver, espérate Paciencia Maldita mesa Vale, bien Con paciencia, con paciencia Bueno, este pago tampoco parecía un gran rival La verdad No tenía prácticamente nada looteado Ah, vale Que están bajo tierra Ah, claro Vale, 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 vale Bueno Este no, pero el otro sí Y pues nada, oye Este juego Va a tener Tres años Bueno, a ver Va a hacer un año ahora, ¿no? Pero así exagerando Este juego Lo vas a jugar de aquí dos años Y los bots van a seguir bajo tierra, tío Si es que es para echarse la risa, en verdad, ¿eh? Ya es reír para no llorar, ¿eh? Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Ya, a ver Rules ahora mismo es así Una partida así, tranquilita Como ahora Sin mucha dificultad Hasta que aparece uno que te hace Ra-ta-ta-ta Dios, te degrana la cabeza Y te vas para el lobby Vuelves a entrar en una partida Te mata cinco bots Te violan de un rafagazo Y así Toda la tarde A ver No, no Esta me comprometo a ganarla Esta me comprometo a ganarla Pero necesito una escopeta Por si aparece un Pelotudo de estos Para metérselo ahí En toda la boquita El cartucho A ver Esto está looteado, creo, ya ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué haces ahí, tío? ¿Hola? ¡Lol! ¡Qué gente, eh! ¡Qué gente, tú! Va a la partida más rara, tío, eh Te lo digo Me estoy encontrando O sea, la poca gente real Que me encuentre, tío Es gente Que hace unas cosas más raras Creo yo No, que es este pavo No sé Se ha quedado quieto ahí En medio de la puerta No sé La gente se suele quedar En una esquina o algo Cuando entras a una habitación Pequeña de estas La gente suele estar En las esquinas Pero no Ese estaba Delante de la puerta Más, más, más kills Más kills Vamos La verdad que Como he dicho al principio El vídeo Creo que le he dicho Que no No he puesto el 2.0 Porque estoy bastante cansado Pero Tenía ganas ya De hacer algún vídeo también Y para que tengáis algo Pero sí que es cierto Que O sea Me noto cansado En plan Cuando comento Y No sé Y juego y todo O sea, no digo que esté jugando mal Ni que esté comentando mal Tampoco ni nada Pero no sé Me noto más Más pesado ¿Sabes? Mira, por aquí hay alguien Así que Si veis que estoy más Apagado O cualquier cosa así Pues lo siento Es eso, ¿vale? Espero que me podáis perdonar Espérate A ver si puedo hacer el parkour bien Por favor Llevo una semana sin jugar Pero Puedo hacer un parkour bien Yo confío en mí Ahí está Vamos Uy Uy, uy, uy Vale, bien Para adentro, para adentro Todo para adentro Como decía ella Venga, vámonos Vamos que se puede, ¿eh? Vamos que se puede A lo mejor me callo Porque ya me veo que Que estoy así Motivado Vamos, vamos No sé qué Y es que me Me la voy a llevar en toda la boca Que por otra parte Va a quedar gracioso, ¿no? Pero no queremos eso No queremos eso Queremos una victoria, ¿no? Porque sería nuestra primera victoria Con esta cuenta Ya habéis visto Nuestra primera partida O sea, ha sido Muy breve, ¿eh? Yo no me la esperaba tan breve La verdad Sabía que podía Bueno, siempre Cuando entras a una partida Sabes que Bueno, puedes morir temprano, ¿no? Y demás Pero realmente Realmente no me esperaba No me esperaba Que fuera tan rápida ¿No? Esa partida anterior La verdad Me sorprendió La rapidez de la partida Vamos a ver si podemos Pillar algún dropsito Por aquí, ¿no? Una armadurita por 3 Nos vendría bien Una mirilla buena, ¿no? Porque creo que tengo Ah, no, mira Tengo una por 4 Ah, pues eso está de lujo Uy, hay un tío aquí ¡Pero muévete! ¡Pero muévete! ¡Muévete! Hostia, que hay uno aquí Ya decía yo Que este pavo Estaba apuntando a alguien Joder, tío Por partidas como esta Luego la gente Va diciendo No, es que tú solo haces muchas kills Porque te tocas Te topas con mancos Pues yo, ¿qué quieres que te haga, tío? Es la gente que me encuentro ¿Yo qué quieres que te haga? Yo, ¿qué quieres que te haga? Si es que, a ver No es que les esté llamando mancos Pero, joder Son gente que no se mueve mucho O sea, uno, por ejemplo Está detrás de un drop Viene un coche No se mueve El otro Detrás de un árbol estirado Pues no sé, tío Son como conos, ¿sabes? Están quietos ahí Están estáticos A ver Voy a cambiar de coche Ah, no, no tengo gasolina Creo, ¿no? A ver Tengo, tengo Tengo, tengo, tengo A ver Esto por aquí ¡No te choques! ¡Hostia! Se ha chocado Pero no se ha cancelado ¿Qué clase de brujería es esta? Es raro eso, ¿no? Cuando se está cargando la gasolina Y te choques Se cancela, ¿no? Pero no sé Pero no sé Hola ¿Alguien más por aquí? Un bochito Ni que sea No hay nada, loco Bueno, no sé si os estaréis tragando el vídeo Pero para esa gente Que haya llegado hasta aquí del vídeo Eh, os informo que Que hay gente Bueno, en verdad lo tendría que decir Al principio de un vídeo Para que se entere la gente, ¿no? Pero hay gente que Se pone mi nombre O sea, se pone el mismo nombre que yo El mismo Nick Y se pone a las partidas normales A tirar bombas, ¿no? Con el cheto de las granadas Bueno, básicamente A usar Uy, uy, uy Bueno, básicamente Se ponen a usar los chetos, ¿no? El de la granada El autoapuntado Todo, ¿no? Básicamente con mi Nick Pues no sé si lo hacen En plan Para que la gente Se crea que yo Uso hacks O no sé O porque se aburren Y se pusieron mi nombre No sé, ¿sabes? Pero básicamente Que lo sepáis, ¿no? Que es que Recibo mensajes de gente ¿Sabes? De que me hace capturas De que han muerto Por esa persona Se llama Turulele Y pues quizá han muerto Por una granada de tele Como lo que sea Y me envían un mensaje Y me dicen Turulele No esperaba esto de ti No sé qué Y es en plan Pero vamos a ver Que yo ¿Cómo voy a ponerme yo A tirar bombas? Tío, con la cuenta esta O sea, es que no sé Es que no tiene sentido Y aparte eso me lo decían Cuando estaba de viaje O sea, yo estaba en Alemania De viaje Y la gente me enviaba De mensajes diciendo Turulele me han matado Usando hack No sé qué Y es en plan A ver, mira O sea La mejor prueba Es que no estoy Ni, no puedo ni jugar ¿Sabes? O sea, imagínate Y pues nada Simplemente informar eso, ¿no? Porque Pues Puede que os pase Si jugáis en PC, ¿no? Que os mate esta gente Como el que tiene mi nombre Y no sé, tío Que no pensé que soy yo, ¿no? O sea, a ver Yo creo que es obvio, ¿no? Que no soy yo Yo creo que es obvio Pero Como esto es un juego, tío Que ya usa chatos Todo el mundo, ¿sabes? Pues Pues la gente siempre duda, ¿no? Yo mismo he dudado De algunos amigos míos, ¿sabes? De en plan Gente con la que suelo jugar mucho Que yo pienso que no son Y luego empiezo a dudar O incluso veo que son Pero más que nada Porque ya O sea, ya Prácticamente O sea No prácticamente todo el mundo Pero ya sí que Mucha gente que antes no usaba nada Pues ahora mismo está usando Básicamente Porque como está usando tanta gente Pues dicen Ah, sí, tú estás usando Pues venga Pues yo también uso, ¿no? O sea, realmente son gente Que ya te digo Que nunca usó Ni tenía pensado usar Pero como ha visto Que está tan en la mierda el juego Pues ha dicho Venga, va Pues me animo, ¿sabes? Y realmente eso Es culpa del juego, ¿sabes? Eso ya no Yo creo que ya eso No es culpa de la persona, ¿sabes? Porque hay gente, tío Que ya Se cansa De que le maten siempre Los mancos Con chetos, ¿sabes? Porque realmente La mayoría de chetos Son muy mancos Y se cansan, tío De que los mate Esa gente que es tan manca, ¿no? Entonces dicen A ver, es que yo Si tuviera cheto No me habrías matado Te habría violado yo a ti Entonces por eso Esa gente ya se cansa Y se pone a usar el cheto también, ¿no? Como diciendo A ver, es que tú eres manquísimo Tú no me puedes matar a mí Y me va a poner el cheto yo Y pues te voy a enseñar Pues quién manda aquí, ¿no? A ver, es como un Como una explicación así rápida ¿Sabes? Bueno, quedan pocas Pocas personas ya Aquí hay uno Pues que este Para rushear a este No me trae muy buena Muy buena espina, la verdad Vamos a buscar a otro Quedan nueve Aparte que está en una casa, ¿no? O sea, es que realmente Me está saliendo una partida O sea, buena, normal, guay Está bien, ¿sabes? Pues vamos a intentar Rematar la faena, ¿sabes? Tampoco vamos a ir ahí A rushear al tío Ese que está en la casa Que me estará campeando La escalera, modo Dios Vamos a ver si encontramos Yo que sé Alguno, pues no sé Piando un drop En coche Pues no sé En medio del campo Un objetivo más No sé Más fácil de rushear ¿Sabes? Que no me la tengo que jugar tanto Vengo aquí, ¿sabes? Que lo he matado hace media hora Vamos a ver Quedan diez, ¿eh? Quedan Uy, uy Escucho disparos, creo Por el tres plantas puede ser, ¿eh? Pues que la gente ahora mismo Estará campeando mucho, ¿eh? Ya se nota Se nota A ver Vamos a ver en esta casa también Que he visto un par de coches Si no me equivoco ¡Uy, uy, uy! No me equivocaba No me equivocaba, ¿eh? Bueno, es que, a ver Al haber el camión ese Pues que tampoco hay que ser aquí Albert Einstein Entonces, ¿vamos a poner esto así? Uy, uy, uy Espérate Vale, creo que así llego, ¿no? ¿O no? Joder, por poco Vale, yo creo que Tío, me va a matar por retrasado Al final, tío Creo que está aquí arriba Mío, ¿eh? Está aquí, está aquí, está aquí Está aquí, está aquí A ver, espérate Con el camperito este Creo que está en la azotea Uy, 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 uy Uy, lo estoy quemando, ¿eh? Míralo Vale, bien Bien, bien, bien Con paciencia Y saliva El elefante Se la metí a la hormiga Y diréis Tú eres la hormiga Y él el elefante Y te diréis Sí, sí, sí Lo has pillado, lo has pillado Se la metí Se la metí Venga, vámonos Mira, ahí encima el cochecito nuevo Qué máquina Vamos, por favor Necesito ganarla Para venirme un poco arriba, tío Que si ahora mismo la pierdo Me vengo abajo, ¿sabes? No hay punto medio No hay punto medio Quiero ganarla Pero tampoco quiero campear, ¿sabes? Porque me aburro yo y vosotros Entonces no sale rentable Si ganas, ganas a tope Hinchado Si se gana, se gana hinchado A ver, que... Que no es necesario, ¿eh? Que si quiere ganar con una kill Gana con una kill, ¿sabes? Porque en verdad... Tal y como está el tema Conseguir puntos Pues es difícil, ¿sabes? ¡Eh! ¡Epa! ¿Qué, tengo que ir a buscarte también a tu casa? Tengo que ir casa por casa, pelotudos Joder, tío Si es que lo que no quiero es ir de frente Y que me reviente la cabeza, ¿sabes? Es lo que no quiero, tío Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¡Epa, epa, 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 epa! ¡Epa! ¡Pero bueno! ¡Pero uy, 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 uy! ¿Y eso? ¡Pero mira eso! ¡Pero si no fallas nada! ¡Eres el puto amo! Es pro player, ¿eh? Yo creo que es pro player, ¿eh? Yo creo que ese tío tiene mucha experiencia en el juego Como estáis viendo ¿O es alguien muy bueno? Yo pondré la mano en el juego Que ese es pro player, ¿eh? Madre mía, locos Es que... ¡Uy, uy, uy, uy! Otro pro player ¡Eh! ¿Qué pasa, loco? ¿Todo bien? ¡Hola! ¡Hola, hola, 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 hola! Está por aquí, está por aquí A ver, a ver, a ver ¿Dónde está exactamente? En un árbol de estos, creo, ¿eh? Creo que está por aquí Míralo, 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 míralo Míralo ¿Qué pasa, loco? ¡Ah! ¿No se quema? ¿Con eso te mueres? ¡No! Se la tiré mal ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Bien, 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 bien De momento... Bien, de momento bien Quedan cuatro ya Estoy hasta los huevos Así hablando claro Ya de estar dando vueltas, tío Y no encontrar a casi nadie, la verdad Siento ser así tan vulgar Pero es que... No sé Me sale así Lo siento si soy vulgar Lo siento No pretendo serlo tampoco Vamos a ver Aquí vea un tío, ¿eh? No sé si lo habéis visto Míralo, míralo, míralo Míralo ¿Qué pasa, loco? Uy, me puede hacer la de... Uy, uy, no, 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 no ¡No, no, no, no! ¡Hostia! Con el SVD, ¿qué va? Y el loco este con el SVD, tú ¿Sério vas con el SVD? Ahí ha cambiado de arma, ¿eh? Ahí ha cambiado de arma ¡Madre mía! No tiene gasolina Pues nada, patita Espérate que el tío este no salga por aquí Me revienta, ¿eh? Porque, madre mía A ver, a ver, a ver, a ver Dame esto por aquí A ver, ¿cómo vamos? ¿Qué tenemos en la mochila? 10 botiquines Mira, ni una Coca-Cola, ¿eh? Me gustaría tener alguna Coca-Cola, la verdad Me gustaría tener un par o así Ni que sea Bueno, muchachos Ya habéis visto que... Lo que hemos visto lo hemos matado Excepto un tío de la casa Antes que nos ha empezado a disparar Y hemos dicho No, no, prefiero no rushear Excepto ese Excepto ese Y el de ahora, en verdad Que me iba a reventar Todo lo demás Lo que hemos visto lo hemos matado, ¿no? Entonces, yo recomiendo Para hacer más kills De las que tengo En una partida en solitario Creo que es clave Hacer bastantes kills Al principio ¿Sabes? Caer en un sitio así Donde haya bastante gente Donde caiga bastante gente Matar algunos bots también ¿Por qué no? Tal y como está Rules Pues los bots siempre ya Hay que tenerlos en cuenta Y este tío está por aquí, la verdad No se me han dejado yo el tuk-tuk Creo que voy a pillar el tuk-tuk Creo que voy a pillar el tuk-tuk Me voy a meter en zona En algún sitio bueno O bueno, si vemos a alguien Lo rusheamos Depende de cómo esté Y nada Y ya Y rematamos la faena ya Vale, traes esto para acá Traes esto para acá Que nos vamos a dar una vueltecita Vamos a intentar evitar el tío ese Porque Uf, parecía pro player Con el SVD Ya, tío Llevo ya todas las partidas dando vueltas Me voy a calmar un poco Para intentar rematar la faena ¿Sabes? Aunque es lo que te digo Si veo a alguno así en una casa tal Lo veo claro Me lanza al cuello Mira, lo ves es pro player Es lo que te he dicho Tú lo ves, ¿no? ¿Ves estos pro player, no? Son pro player, tío O sea, te dan Desde no sé dónde Mira, mira Se escucha como que te dan Pero no baja la vida O sea, son pro player, tío Son gente con Con gran habilidad Que hay que ir con mucho cuidado ¿Sabes? Bueno, este no parece muy pro player La verdad ¡No! Le está dando al tuk-tuk, loco Y el tío está detrás Me expectean dos de repente Eso creo que está como bugueado En plan Creo que había uno que ya me estaba expecteando Bueno, no Puede ser que Puede ser que lo haya matado Y uno estuviera expecteando a ese También puede ser Pero te lo prometo A veces me pasa que O sea, de repente No mato a nadie Y de repente ¡Pam! Se me ponen cinco Arriba a la izquierda ¿Sabes? Como que me están expecteando ya Pero como que no se había actualizado O algo así Vale, se están disparando creo Los dos que quedan, ¿eh? Porque quedan dos Uno estaba disparando por ahí Ahí, ahí sigue disparando Pero debería pillar un coche Creo yo, ¿eh? Por si las mosquies Bueno, ya habéis visto Que no hemos pillado la escopeta En esta partida, ¿eh? O sea, la tendría que haber pillado Al principio Cuando me la he cruzado Porque ahora ya, si no Ya, o sea, directamente He pasado de ella Hay que tener mucho cuidado Porque no lo he dicho En toda la partida Pero lo que yo le estoy llamando A ese pro player Eso es un chaval Con auto apuntado ¿Sabes? Bastante peligroso Con el SVD Me puede partir la cara ¡Oh! ¡Míralo, míralo! ¡Uy! ¡La loco! Casi me la parte, ¿eh? Casi me la parte Bueno, me ha dejado un moratón bueno Me ha dado un tiro en la cabeza Venga, podría haber partido La verdad Fácilmente Más o menos Ya imagino dónde está Pero... Pero no, no sé exactamente dónde está Eso... Eso no me mola ¡Ah! No me ha estado aquí ¡Corre, corre, 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 corre! Vale, vale, vale Está en la montañita esa Vale, vale, vale Nos quedan dos El de la montañita Y luego sospecho que hay otro En la casa azul Más que nada porque había un coche allá al lado Pero no me puedo fiar, ¿eh? Ojo, ojo, por aquí, ojo, por aquí Ojo, ojo, ojo Ojito ¡Ah, míralo, míralo! ¡No, tío! ¡No, no! ¡Hackerísimo, no, tío! ¡No, loco! No sé por qué cuando me... Cuando me ha asomado, tío No le he dado ningún tiro No sé por qué Quizás por... No sé, porque no tenía la práctica esta semana O sea, en plan, no es como excusa, ¿sabes? Es en plan, la he manqueado y ya está Pero eso, o sea, cuando... Hago eso muchas veces Te estoy como apuntando sin asomar en la ventana De repente asomo y disparo Así, en plan, como sabiendo como que la mirilla ya la tengo encima del objetivo, ¿sabes? Bueno, no sé si estáis viendo el tío Que es como que sabe que está ahí el que queda No sé si lo estáis viendo, ¿no? Para el típico que siempre dice No, es que le llama hacker a todo el mundo, no sé qué Pero bueno, ese no es el tema que está hablando El tema que está hablando ahora es eso De que cuando estoy en la ventana y veo un tío delante O sea, es como que... O sea, no estoy sacando la cabeza, ¿no? Y de repente, pam, saco la cabeza Y a la que saco la cabeza ya empiezo a disparar y le doy Y muchas veces me sale bien Y, o sea, meto unos deleteos O sea, es asomar Meter dos o tres tiros Y ya ha muerto el tío Y no le dan ni prácticamente tiempo a reaccionar, ¿sabes? Pero ahora, pues, no me ha salido O sea, no quiero poner la excusa tampoco De que llevo una semana sin jugar, ¿sabes? Simplemente nada Simplemente no me ha salido Y, pues, el tío como lleva algo Pues me ha reventado la cabeza Y como te digo, aquí se nota que sabe Dónde está el tío, ¿no? Porque está como... O sea, está como mirando que hay algo Pero no... Vaya, creo yo, ¿eh? Creo yo Vamos a ver Cómo acaba la partida Y ya acabamos el vídeo Pero nada Yo cuando me asomaba Estaba convencido que lo mataba Mira, está en la casa esa azul, creo Que es donde había dicho yo Que pensaba que estaba más que nada Porque había un coche allá al lado Había un coche amarillo Y, pues, bueno O sea, cuando suele haber un coche en una casa Pues suele haber alguien, ¿no? De pura lógica Y... Nada, hay poco más El tío este no sale Eso es dentro zona Creo que es esta casa No, no, es esta, es esta No, pues yo creo que estará entonces En la de un piso esta de aquí Se supone Vamos a ver cómo termina Vamos a ver cómo termina esto Y... Nada Y la verdad que me ha dado Me ha dado rabia, tío O sea, me ha dado A ver, rabia O sea, me da igual, ¿sabes? Pero eso, tío Estaba convencido de que lo mataba ¡Hostia, la puta! ¡Qué cojones! Yo creo que este también era hacker Bueno Yo, sinceramente Creo que también era hacker, ¿eh? Tal y como ha sido esto Pero bueno Yo sé que habrá gente Que dirá que ninguno de los dos es Pero ya yo No sé qué más Qué más decir o hacer, ¿no? Porque hay gente que O sea, hay gente que Si no te pega un salto De 50 metros No sabe verlo, ¿no? Así que nada, chavales Simplemente espero que os haya gustado la partida Como os digo No me tengáis en cuenta algunas cosas Vale, estoy cansado aún Del viaje O sea Ojo Y esto Que no sé ni qué es La verdad El Honor Guard Pues eso Ya el próximo vídeo Me veréis con más fuerza, ¿vale? La verdad que De verdad que estoy cansado Aún vine ayer del viaje Y... Pues nada Estoy cansado y nada A ver un momento A ver qué hay en el carnaval Antes de acabar Bueno, la máscara esta está guapa La máscara de gas de la derecha Creo que es una máscara de gas o algo así Uy, y los puños de fuego Aunque todo el mundo los tiene ya Pero están guapos Nada, chavales Dejar un like como siempre Si os ha gustado el vídeo Y nos vemos Adiós